Este estilo te amasa, voy a dar más guerra que en la franja de Gaza Me diste la gorra, te muestro lo que es la plaza Te cambio, me la llevo para casa Tomá, se la regalo, es demasiado bueno, dentro aquí lo cago a palos Me dijo que soy un discapacitado, que traigan la silla que yo le gano sentado Se estoy recagando a palo, Gil Tengo un estilo loco, yo vengo como un misil Llamen al alguacil para defenderte Que vos tenés la mierda, loco, no podés moverte De tal palo, tal astilla, eso no lo creo De tal palo, tal astilla, eso ya no lo creo Porque tu viejo es un rapero bastante bueno Y de un rapero hardcore sale un trapper medio pelo Andar a concha de tu hermana, tonto Cuando yo entro, siempre reviento el bombo Si vos vas a sonar una banda Como en cinco años vamos a seguir escuchando la salamandra A mí me chupa un huevo, me chupa si no sueno En el terreno yo soy bueno, me importa un carajo Si yo no hago un hit, porque lo hago para mí Yo no soy ningún Gil Doname que te la corrija Si vos harías un tema sobre tu pija No sería la salamandra, sería la lagartija Bajo, tómatela Hijo de puta, mejor sal y de asá Yo soy rapero y no soy freestyler Te pego la cara y púrpura Veo el color en el aire Mis temas son mejores Hijo de puta, te hago yo, ya vos te jodes Es evidente, mi papá está allá, tu papá está acá presente Por favor guacho, tengo flow en serio, vos sos un mamarracho Tengo el rap en la sangre y en los huesos Mi viejo me acompaña a hacer hip hop Nunca vas a lograr eso Soy el orgullo de la familia Hoy es un capullo y tenés envidia Mi papá rima todos los días La tuya llora porque no fuiste lo que ella quería El huequito pa' tu casa Campeón argentino, dale, sos una mamasa Negro, tal vez que lo puedo A ver, respondemelo ahora si te dan los huevos ¡Suscríbete al canal!